Un joven modelo y ahora actor es Carlos Escabone, quien incursiona en el mundo de la TV dentro de una nueva serie cómica. Yo siempre he estado en esa parte inconscientemente, en comerciales o en cursitos de actuación o talleres, siempre fue como que una parte que también me gustaba mucho. Y un día me llamaron porque casualmente me habían visto en un casting, en un comercial, para que vaya a hacer un casting. Fui y le gusté. Y hasta ahí, ahí quedé. Nunca le cierro la puerta a nada, es más, ahorita le abrí la puerta en mi vida a esto. Sabes que el tren no pasa dos veces. Pero esta no sería la única novedad con este nuevo talento, ya que desde hace algún tiempo atrás se lo vincula en una supuesta relación sentimental con la guapa Michelle Apinkay. Nada que ver. Bueno, la conoce, ¿no? Forman parte de la misma empresa. La man es súper buen trip, es una excelente mujer, muy buena amiga, pero hasta ahí. ¿Conoce durante cuánto tiempo atrás? Ella estudiaba, bueno, estudiaba en mi universidad, pero siempre era hola, hola, ¿qué fue? Porque tenemos muchos amigos en común. Pero de ahí en enero, casualmente, comenzamos a frecuentar con amigos que tenemos en común. Y de ahí la gente ya nos comenzó a encamar, loco. Claro, porque salimos y justo yo entré al canal y fue como que, ah, los dos, que no sé qué, y era como que nada que ver, o sea, somos panas. ¿Qué opinas de Michelle? Muy buena amiga, chica bonita, talentosa, pero, ojo, de un hombre, ¿cómo la ve? Es una excelente chica, yo te digo que la conozco, puta, de diez, de diez la man. Pero se dice por ahí que tendría las mismas características que le gusta a Michelle, ¿ah? ¿Cuál es una? Que le guste divertirse, que estudie actuación. Oye, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que le gusta divertirse. Pero bueno, pero igual, por los comentarios que se generaron, ¿no? No, no, nada que ver, ya te digo, tenemos muchos amigos en común, capaz que por eso nos asociaron, pero no, nada que ver. ¿Más adelante? Pura que entre panas, no, no. ¿Más adelante nada? Quizás. Es como que me pregunte si puede pasar algo con ella, con ella, con ella, que también son mis amigas, ¿no? Nunca se sabe, hasta ahora nada que ver, somos panas y ya, hasta ahí. Para Teleamazonas, Paul Lemus.